¿Quién era San Jerónimo? San Jerónimo era un croata, eso tal vez no se sepa demasiado, que nació en el año 342 de la era cristiana. Pero vamos a concretarnos un poco más a San Jerónimo y Córdoba. Cuando don Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad, en 1573 decide per se designar como santo patrón, protector de la ciudad a San Jerónimo, por el mero hecho de llevar su mismo nombre. ¿Por qué digo esto? Porque paralelamente en Santa Fe, Santa Fe de la Veracruz, Juan de Garay, en ese mismo año, en 1573, decidía nombrar un santo patrón. ¿Pero qué hizo? Dentro de un saco, es decir, de una bolsa, colocó una serie de nombres de santos. Luego se insaculó, es decir, se sacó uno y ese fue San Jerónimo. Una gran coincidencia, San Jerónimo patrono de la recién fundada Santa Fe, San Jerónimo patrono de la recién fundada Córdoba. Pero San Jerónimo como patrono no solamente responde a estos antecedentes históricos, sino a necesidades. Había que protegerse y había que pedirle a Dios y a la Divina Providencia que encomiende a alguien la tarea de protegerlos en el medio de la nada, como se estaba en ese momento de la fundación. Hay gente que debe pensar que San Jerónimo y Jerónimo Luis es la misma persona y no es así. Es el patrono de la ciudad elegido justamente por Jerónimo Luis de Cabrera. Sí, hay una cosa que también yo quisiera señalar. Hay una teoría que Cabrera le puso el nombre de Córdoba, esta ciudad, por su mujer. A mí no me cierra del todo, nunca lo dijo, nunca dijo por qué lo había puesto. Pero su mujer era nacida en lo que hoy es Panamá. Era americana ella, era española americana. Y su padre, los Martel, no eran cordobeses, eran de Sevilla. Y como era don Jerónimo. Y la madre de ella, la familia de la madre de doña Luisa, los Mendoza, eran de Córdoba. Pero, ¿alguien le pone a una ciudad el lugar donde nació su suegra? No me cierro. No, la verdad que no. No sé que tuviera mucho cariño. ¿Por qué le puso? No sé. Claro, una línea, digamos, en explicación puede ser esa provincia. La otra es que son tres las ciudades, desde el punto de vista político, de la reconquista en Andalucía, muy potentes a la hora de la reconquista. Córdoba, Sevilla y Granada, Almería. Almería es el puerto militar donde estaba el califa de Granada. El califato tenía su puerto militar. Entonces, de alguna manera, estas reivindicaciones de las ciudades de Andalucía tenían que ver con la reconquista. Era volver a, digamos, como se dice ahora, repetir, resaltar el papel que habían tenido esas ciudades durante la reconquista en las nuevas conquistas en América. Probablemente no haya tenido que ver tanto con las cuestiones familiares, de vinculación, sino, vuelvo a insistir, con un homenaje a las ciudades de la reconquista, ¿no? Mucho más razonable me suena. Y lo que vos decís al comienzo de esta conversación, que me parece también interesante recuperarlo, ¿cómo vuelve el espíritu de la reconquista aquí? Es decir, ¿qué son las ciudades que fundan en el siglo XVI acá los españoles? Son baluartes, son fuertes, son lugares de defensa. Algunos quizás innecesarios, como puede haber sido el fuerte de Córdoba, porque no hubo ataques, pero eran baluartes. Y hubo incluso hasta una, te diría, una cultura que se generó. La propia corona lo reconoció. Acá reapareció algo que en España ya no existía. En España ya no se creaba nobleza, salvo por disposición del rey. Y acá se crearon noblezas por hechos de armas y por hechos de servicio a la corona. Lo mismo que en la reconquista, la reconquista española, ¿no? Acá, por ejemplo, el rey establece Felipe II en la ordenanza del bosque de Segovia, el mismo año de la fundación de Córdoba, dos meses antes, el 13 de abril de 1573, entre otras cosas que le reconoce la condición de hijos de algo afuera de España, es decir, nobles de sangre, a los que fundaran ciudades en las Indias. Entonces, entusiasmados los muchachos fundando. Claro, claro. Ganaban nobleza por hechos de armas y sobre todo por servicios a la corona. Ahora, ¿dónde estaban los fuertes? Los fuertes de envergadura, los fuertes grandes, estaban sobre los ríos, sobre las riberas del mar, ¿no es cierto? Están en Buenos Aires. El fuerte está en Buenos Aires. Córdoba, después que se traslada, no tiene una unidad militar en un fortín, en un fuerte. No lo tiene, no lo encontramos en la arqueología colonial, en lo que hoy es el casco histórico, en las 70 manzanas que diseña Lorenzo Suárez Figueroa, no encontramos un sitio, un baloarte. Simplemente esa construcción es al comienzo, en la apertura, en la llegada de ellos. Distinto el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, donde los piratas holandeses, los piratas portugueses, y todo el siglo XVII y fundamentalmente el XVIII de guerras, ¿no es cierto?, sobre el imperio español de ultramar, requieren fortificaciones de envergadura. Y por eso que hoy tenemos la casa de gobierno donde estaba en Buenos Aires el viejo fuerte. Pero en Córdoba no hay fortificaciones de escala, vamos a decir. No hacía falta, no las necesitaban. Y una razón adicional para que las capitales no deban estar en los puertos, porque son vulnerables desde el punto de vista militar. Bien, buen razonamiento. Jerónimo Luis se va hacia el lado del mar. ¿Qué intenta hacer, qué logró hacer, yéndose al río de la Plata y hacia la zona del Atlántico? Hacer que esta tierra, el Tucumán, la gobernación del Tucumán, que eran todas las provincias del norte más Córdoba, tuvieran la salida a la océana del Atlántico, la mar del norte, como le llamaban. Que, repito, acortaba el viaje a España en 5.000 kilómetros y habitaba el cruce por tierra del ritmo de Panamá. Es decir, abarataba enormemente el comercio entre España y esta región. Y esto le iba a dar a esta región una importancia enorme. Que después de esa importancia se concentró en el puerto de Buenos Aires. Lo cual estaba bien desde el punto de vista económico, que el puerto fuera el lugar donde se generaba la riqueza. Pero lamentablemente se puso ahí la capital y cuando vos juntas el poder político con el poder económico, la cosa no funciona. Ningún país serio en el mundo, salvo que sea muy pequeño, tiene las capitales en los puertos. Anda a ver Berlín, anda a ver Madrid, anda a ver... La macroceja falia. Le tocó abrir camino hacia el mar, en este caso. Sí, le tocó abrir camino hacia el mar. Esa era la idea. Sí, pero se topa en Santa Fe con una parte de la corriente colonizadora que ha entrado por el río de la Plata y cuando él va a fundar el fuerte de San Luis le dice, no señor, vuelva a hacer porque esto es jurisdicción de la corriente que está entrando por el río de la Plata. Juan de Garay. Juan de Garay. Lo encuentra Juan de Garay acosado por un grupo de indios y lo salva. Pero como Cabrera era gobernador y el otro era teniente de gobernador, Cabrera le dice, bueno, será eso, ya lo vamos a ver. Usted vuelva a hacer Asunción y lo vamos a discutir. Y después ganan el pleito. Los río de la Plata tenían razón. Jurisdiccionalmente, geográficamente correspondía el río de la Plata. La lástima fue dos siglos más tarde que el Virreinato pusieron la capital en ese puerto que era prácticamente un puerto único. Y que sigue siendo. Habría que ver si le interesaba al Virreinato que esto se desarrollara como un país. En la época los autos no lo hubieran hecho así. Fíjate vos en México. México es uno de los pocos casos que tiene en un espacio bastante pequeño litoral sobre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. ¿Dónde está la capital? En el medio. No tiene puerto. Y en una llana. Y en una llana. Guadalajara en un llano. Guadalajara en un llano. México en una llana. Finalmente, sí. Finalmente, bueno, termina muriendo en una circunstancia que decimos... Asesinado. Asesinado, directamente. No fue una ejecución porque no tenía facultades para condenarlo a muerte. O sea, quien lo ejecuta no tenía facultades para ejecutarlo. No. Lo podía poner penas pecuniarias, pero no penas de muerte. No penas aflictivas, digamos. No tenía facultades. Como que después se lo juzga. Se lo juzga y se lo condena a Gonzalo de Álvarez de Figueroa por la muerte de Cabrera. ¿Esto sucedió en Santiago del Estero? En Santiago del Estero. Bien. ¿Qué nos deja Jerónimo Luis de Cabrera a los cordobeses? ¿Qué podemos decir desde este punto de los tiempos? Sangre, ADN. ¿Cuántos descendientes? Cientos de miles. Cientos de miles. Porque es impresionante la fecundidad que tenía la familia Cabrera. Por derecha, por izquierda, con blancos, con indios, por todos lados. ¿Cierto? Muchos ni lo saben. Pero el ADN de Cabrera está ahí. Por eso los cordobeses tenemos con nuestro fundador una relación que no tienen las otras ciudades argentinas. Nosotros tenemos cuatro monumentos, cinco monumentos en la ciudad, Cabrera. Tenemos una estatua donde está leyendo la voz del interior, que es fantástica para mí. Es hermosa. Es preciosa. Es una síntesis cronológica de la fundación, el diario. Y nos tratamos de voz a voz, de tú a tú, como dicen los españoles. Don Jerónimo es uno más que de nosotros. Hablamos con él. Un chiste del diario los domingos es el que Don Jerónimo está hablando con un gallo. Está muy presente. Sí. Ninguna ciudad argentina. Es una parte de España que resulta ser muy familiar, que es Andalucía. Andalucía, a diferencia del resto de España, deja acá una impronta muy fuerte en el idioma y hay toda una corriente en la lengua que sostiene alguna familiaridad entre esto tan discutido de la naturaleza de lo que habla o de cómo habla el cordobés, a propósito del próximo Congreso de la Lengua. De la Lengua, claro. Entonces, el rastro, el rastro seguramente tendría que ver con alguna presencia de los andaluces muy fuerte en los tres primeros siglos de la historia de Córdoba, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es una investigación abierta que todavía tenemos los cordobeses para determinar por qué hablamos a los altos y por qué tenemos esa dicción, ¿no es cierto? Cierto es también, y lo conversábamos recién con Prudencio, que hemos perdido mucho del español original, hemos deteriorado la lengua fruto de procesos mucho más contemporáneos, más complejos. Nosotros los argentinos, nosotros los cordobeses, hemos rescatado una forma coloquial que el resto del mundo hispanoparlante le ha perdido, que es el voceo. Antes, lean el siglo de oro, vos señor, vos sabéis, vos tenéis, vos venís, nosotros lo hemos cambiado, vos sabés, vos tenés, vos venís, pero lo hemos recuperado, nosotros lo mantenemos, pero además el humor nuestro, yo creo que es un humor de raíz andalusia. Y voy a reivindicar algo más en el idioma, la presencia de los 6.000 términos que vienen del árabe, porque no nos olvidemos que el califato tenía por capital Granada y estaba en Andalucía y que esos 6.000 términos están en el idioma nuestro y son de una riqueza, ¿no es cierto? Aljibe, almohada, alambre y tantas palabras que pueblan nuestro idioma, ¿no? Y también es nuestra sangre, porque es imposible tener sangre española sin tener sangre árabe y sangre judía. Hablando de judíos, don Jerónimo Luis de Cabrera siempre se dijo que tenían sangre judía los Cabrera. Un tío abuelo de él que fue el marqués de Moya, el hombre que le hace reina Isabel la Católica y ella lo hace marqués de Moya, se decía, siempre se dijo en su época y Felipe II prohibió que se nombraran a los antepasados de él. Y hace muy poco, hace pocos años, un peruano descubrió cuál era el antepasado judío de don Jerónimo. Se llamaba Castillo, no me acuerdo, Antonio del Castillo, Juan del Castillo, que era alcaide del Castillo de García Muñoz, que fue judío converso. Tantarabuelo. Tantarabuelo de don Jerónimo. O sea, que tenía sangre judía y tenía, por cierto, sangre árabe que es imposible no tener, estadísticamente no se puede no tener. Muy bien. Porque la cruza. ¿Cuántos datos hemos descubierto gracias a nuestros dos invitados de hoy que saben tantísimo? Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, ha sido bueno. Gracias a Hernán por invitarnos. Y los invitamos a seguir investigándonos, hace falta realmente. Bueno, el personaje más conocido de Córdoba, sin lugar a dudas, Jerónimo, Luis de Cabrera, en nuestro debate de día lunes. Nos encontramos mañana a las 21. Muchas gracias. Chau.